hey banda como están les habla su amigo leoncillo bienvenidos a un capítulo más de este canal en esta ocasión nos encontramos aquí porque vamos a platicar acerca de la nueva motocicleta que estamos ya a días de que itálica la presente formalmente y es que ya hace tiempo venimos platicando sobre que se va a descontinuar la rt250 esta motocicleta que tiene ya como 80 años en el catálogo y lo único que supieron hacerle fue cambiarle el color a color gris bueno ya estamos anunciando hace tiempo que va a salir y que iba a llegar la rt300 pues que creen banda es que no no va a ser así tal cual sino lo que va a pasar es que la rt250 si la van a quitar del catálogo pero lo que va a llegar a sustituirla va a ser la nueva vortex 300 r que básicamente es esta lonsing gp 300 o el de lx 300 que es una moto urbana deportiva que tiene como base la vortex 300 con uno que otro extra que es lo que ahorita vamos a platicar así que pues vamos a darle la bienvenida a la nueva vortex 300 r que ya viene en camino unos cuantos días así que si no lo conoces lo que trae es una motocicleta que cuenta con un motor mono cilíndrico de hc 4 válvulas esto lo que hace es que la moto más bien el motor de la moto sea más eficiente 292 centímetros cúbicos enfriado todo esto por radiador líquido 6 velocidades entregando 26.8 caballos de fuerza y 24 newtons metro más o menos la velocidad final de esta motocicleta el top speed andará rozando los 150 kilómetros por hora incorpora frenos de disco tanto adelante como atrás los neumáticos en medidas 110 70 17 y 150 60 17 no sabemos si van a estar firmados por kenda o si van a estar firmados por la mismísima muerte por itálica no lo sabemos todavía pero las medidas están confirmadas en rines de aspas sólidos y el neumático es tubeless o sea sin cámara la suspensión esta es la diferencia primordial además del carenado contra la vortex 300 la vortex 300 cuenta con suspensión tradicional en la parte delantera esta por traer la r además del carenado se le va a instalar o ya va a venir de serie con suspensión invertida en la parte delantera monoshock de anclaje de tres puntos en la parte de atrás la iluminación es full led perfectamente distribuida por ese lindo carenado en color rojo racing tipo ducati se ve la verdad un rojo muy interesante para que combine con la hermana vortex 200 yo yo me imagino no sea el color 2021 de itálica ahora es el rojo definitivamente todas las motos que vayan a empezar a salir este año las que salgan pues van a tener que hacer en rojo o negro porque es lo que están utilizando ahorita no bien el peso de este maquinón porque es un tema importante es de tan sólo 140 kilogramos lo que hace una moto muy ligera muy maniobrable para la ciudad es cómoda con la conducción vamos a decirlo así semi deportiva porque no es no sea no vas lanzado ahí en el tanque sino vas a una posición más relajada para también hacer desplazamientos en la ciudad y bueno el precio actualmente la vortex 300 se vende por 63 mil 999 pesos equivalentes a unos 3 mil 200 dólares la pregunta es tú qué precio crees que va a ser con el que itálica lo va a sacar o cuál crees tú que sea el precio justo con el que esta moto vortex 300 r tiene que ser lanzada al mercado de o tomando en cuenta que pues si la vortex 300 cuesta 64 mil pesos 3 mil 200 dólares a esta agrégale barras invertidas carenado y bueno la iluminación led el tablero digital pues ya es el mismo pero la iluminación led que viene acá es diferente es más completa es de lupa entonces cuánto crees que le vayan a subir bueno lo dejo aquí para que tú lo comentes suscríbete al canal que es completamente gratis y te gustó el vídeo compártelo eso me ayuda muchísimo y bueno también revisa los demás vídeos que tenemos en el canal seguramente te vas a entretener bastante ahora sí ya nada espero que te hayas informado espero que te hayas divertido cambio fuera